Yo me el café, llueva ladrillos Seguimos en vivo acá en Mañana Sí, comentábamos hace un rato El Ejército Argentino ya está en el Galpón de Villa Martelli Para iniciar lo que es el operativo De reparto de alimentos Y para hablar un poco del tema Estamos en comunicación telefónica con Daniel Arroyo El exdiputado nacional de Unión por la Patria Ah, estamos con... Perdón, perdón, perdón Esto lo vamos a tener en un ratito Vamos a cambiar de tema A mí me viene pasando, y voy a hacer autorreferencial En esto, vengo hablando mucho con personas Que tienen hijos adolescentes Y que uno piensa que La cuestión del juego online Lo ve como una cuestión oscura, tiene como esa acepción Del casino, de un lugar lúgubre En el que uno va a jugar, oscuro Pero me pasa de hablar con muchos padres Que tienen hijos adolescentes Y que te dicen, sí, sí, mi hija o mi hijo Juega online Y para hablar un poco de esta Problemática, estamos en comunicación telefónica Con Walter Martello Él es defensor adjunto del pueblo De la provincia de Buenos Aires Tiene a su cargo el Observatorio de Adicciones Y Consumos Problemáticos De la Defensoría Y además, hizo un informe Que está vinculado con el tema A pedido de una asociación Sin fines de lucro Pensando en generar políticas públicas Muy buenos días Walter, Lucía Genove, si te saluda ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lucía? Buen día Muy bien, gracias por atendernos ¿Por qué llegaste a hacer este informe? ¿Y qué relevaron? Porque vi que hicieron como un detalle De edades en las que se juegan Sectores sociales Hicieron como un esquema De cómo está conformado De cómo se relacionan hoy los niños Y las adolescencias Con el juego Sí, bueno, hace ya un año Que venimos recibiendo Las mismas alertas que vos Al principio nos parecía Que era una cuestión aislada Pero la concurrencia De casos de distintos lugares De la provincia Y fundamentalmente De las alertas que producían Los propios docentes Que nos llamaban Que habían determinado Que los alumnos Estaban jugando En las propias aulas Así Requerimos, bueno Una serie de informaciones Que dio origen A esos datos Que vos mencionás Que son muy preocupantes Y a partir de allí Desarrollamos un taller Que tiene que ver Con la prevención Y al poco tiempo Estábamos desbordados De pedidos De escuelas Tanto en lo que son Las grandes ciudades Y los conglomerados Humanos De la provincia Como también en el interior Estuvimos la semana pasada En Alberto Un municipio De 8.000 habitantes Y vimos que el fenómeno Es el mismo, ¿no? Niños y jóvenes Que a partir Que tienen la posibilidad De acceder a billeteras virtuales A los 12 y 13 años Según la empresa Reciben invitaciones Por WhatsApp O por mensajes Directos de Instagram Donde primero Se le ofrecen Unos bonos De bienvenida Para que empiecen A apostar Y, bueno Rápidamente Le piden el CBU Y en casos extremos Han llegado Digamos Al nivel De la adicción Al juego Que es la ludopatía En muchos casos Como quedó reflejado En situaciones dramáticas Muchas que tienen que ver Con Con Intención Hasta de suicidarse Como quedó reflejado La semana pasada En un caso Muy particular Que Digamos Se había Gastado Todo el dinero Que le habían proporcionado A los padres Y el padre Y los hermanos Para comprar Los regalos A la madre ¿No? La verdad Que la ciudadana Es muy Muy desesperante Para Para los padres Para los docentes Y parecería hoy Imparable A la mano De la falta De regulaciones Y Sobre todo De que muchas De estas páginas De juego Ilegal Ni siquiera Están realizadas En el país No están realizadas En el país 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 En ese sentido La regulación Se hace difícil Si bien no hay todavía Una ley Sé que hay varios proyectos Dando vueltas Pero se hace difícil Cuando el que está Del otro lado Se maneja dentro De un marco Ilegal Porque vos A las casas A cuentas legales Le podés decir Bueno No sé Identificación facial Para comprobar Que el DNI Porque para apostar Tenés que ser mayor Y los chicos Por más que tengan acceso A una cuenta Son menores Digo Ahora ¿Cómo se enfrenta Ante un universo Ilegal Que muchas veces No está radicado acá Como bien vos mencionás Claro Es el gran desafío Porque ahí es donde Tienes que poner Digamos Todas las acciones Preventivas Que como bien Explicás No pueden ser reguladas Porque es legal Y en eso Digamos Hay dos Formas Naturales De hacerlo Una es Poner en agenda El tema Y que todos los padres Tengan conocimiento De que muchas veces Sus hijos No están con el celular Únicamente En las redes sociales Sino Que están Apostando En su propia casa O que se juntan Con los niños A apostar O que La pregunta Ayer Que hicimos Anteayer La propia docente Un alumno En estado De desesperación Le pedí a ella Que haga la transferencia Al sitio Porque Digamos Tenía un saldo Deudor Que tenía Que cubrir Rápidamente Ese día Y que en caso De 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 estas situaciones Tan complejas Que piensen Que es un problema De salud Mental Que no tengan Miedo De la palabra Y que requieren Apoyo Terapéutico Para poder salir Obviamente En esta sinergia De billeteras Virtuales Telefonía Móvil A alcance De cualquier Persona Me parece Que las empresas Ahí también Desde sus departamentos De responsabilidad Social empresarial Tienen mucho Para aportar Para lo que vos decías De lo que voy a obligar Poniendo filtros Para impedir El acceso Santa Fe Por ejemplo Dio De baja Anteayer Casi 500 sitios Ilegales De apuestas Es claro Que vos Hoy das De baja A través de la Cancillería Bloqueando el NIC Etcétera Y mañana Florecen otros Pero me parece Que en la medida En que todos Tenemos conciencia De lo que está Ocurriendo Y la gravedad Que tiene Lo que está Ocurriendo El fenómeno Va a empezar A descender Si no Vamos a estar Muy complicados Porque también No quiero dramatizarlo Pero me parece Que es bueno decirlo En algunos barrios Periféricos Porque es una situación Que atraviesa Todas las clases sociales Lo que cambia Es el nivel de ingresos Y el nivel de apuestas Pero En algunos barrios Se está dando Que La financiación Por llamarla De alguna forma Para el acceso A las plataformas Ilegales De apuestas online Provienen De los mismos Proveedores Y dealers De las drogas Entonces Hay una situación Que es muy Socialmente Muy compleja Que se administra Por suerte En la política Y como vos decís En varios proyectos Para regular Las plataformas Legales Pero que todavía Tenemos un gran Recorrido Por hacer Respecto A lo que es El juego ilegal Walter Quiero profundizar Un poco En estos talleres Que están dando Están orientados A docentes ¿Qué es lo que ven ahí? Porque a mí me parece importante Esto que vos decís Que es que Los padres Muchas veces No piensan Que sus hijos Están jugando online Porque uno asocia El juego online Como a esta práctica Como más oscura Y es algo que está Súper accesible Para los pibes Y para las pibas Sí Lo tienen A un clic Digamos Pero además Hay también Como una Confusión En creer Que el juego online O las apuestas online Son Apuestas deportivas Y si vos decís Los números Que nosotros Laboramos En el informe Los chicos Sobre todo No es Este Digamos Su principal Modo de apostar ¿Por qué? Porque Vos para apostar A Un partido de fútbol Por ejemplo Tenés que esperar Que ese evento ocurra O sea Vos vas a apostar hoy A un evento Que ocurre el domingo Y el que tiene La particularidad De que ya entró En una situación De adicción Necesito estar apostando Permanentemente Entonces El 50% De los jóvenes Que apuesta Apuesta A casinos Virtuales Que tienen que ver Con máquinas Tragar monedas virtuales Roletas Electrónicas Juego de cartas ¿Por qué? Porque Eso lo puede hacer Cada 5 o 10 segundos Claro Con lo cual La plata Que vos le girás A las billeteras virtuales Para el almuerzo Ellos lo consumen En apuestas En 10 minutos Claro El taller Digamos Fue pensado Con esto que te he contado La primera preocupación De los docentes Incorporamos Después A los padres Que quisieran Y nos llamó la atención La cantidad de padres Que venían Y también Lo que vos decías El desconocimiento De estos sitios Y de cómo Llegaban Cómo trabajaba El algoritmo Donde digamos Vos En Instagram Apretás uno Para ver De qué se trata Te empiezan a llegar Digamos Continuamente Eso se lo explicamos A los padres Y obviamente Incorporamos A los alumnos Porque nos interesa Muchísimo La voz de ellos Porque también Hay un problema De De lenguaje De código De forma De relacionarse Que muchas veces Como padres No alcanzamos A entender Yo por ejemplo Le explicaba A algunos padres No, mira No es solamente Whatsapp E Instagram También puede ser Discord Y me decían ¿Qué es Discord? O sea La tecnología Nos ha pasado Como padres Nos ha superado Y Es Absolutamente Imprescindible Tratar de estar Por lo menos De conocer Las herramientas Que ellos utilizan Para Ejercer El control Y allí Bueno Hay Toda una cuestión De sorpresa Por la magnitud Del fenómeno Y después De mucha Preocupación ¿No? Pero me parece Que sirve mucho Ponerlo en agenda Pública Que los medios Nos ayuden También Como en este caso A visibilizarlo Porque te juro Que es Mucho más Masivo De lo que Por ahí Uno puede imaginar ¿No? Sí, sí, sí Walter Te agradezco un montón Este rato Con nosotros Y seguimos en contacto Para difundir Esta temática Y otras que afectan A la ciudadanía Digo, porque vos Como defensor del pueblo Me imagino Que estás muy al tanto De algunas temáticas Que afectan a la ciudadanía Y que por ahí Llegan por ahí Antes a la defensoría Que, por ejemplo A los gobiernos O a la política pública Sí, porque Cuando vos ves que Yo siempre digo El parámetro Cuando te llegan Cinco casos Del mismo tema De distintos lugares De la provincia Porque ya tenés Un problema generalizado Claro, sí, sí, sí Sí, por eso también La importancia Digo que uno a veces No se da cuenta Del rol del defensor público Que por ejemplo En la nación Digo, todavía Está sin designar Hace 15 años 15 años Bueno, ahí la política Está en absoluta deuda Y además está incumpliendo Un mandato de la corte Que me determinó Que debía elegirse El defensor del pueblo De la nación Porque Por ejemplo Ahí tienes un problema ¿Ves? Nosotros No somos competentes Por ejemplo Para Y nos rechazan Todas las demandas Por falta de legitimación Cuando queremos accionar Contra empresas Claro Que tienen que ver Con 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 el rol Federal O sea Es de sur O de enor Que tienen una parte En ciudad Y una parte En provincia O Las mismas Empresas de telefonía Celular Ahí debería actuar El defensor Del pueblo De la nación Como no está Nosotros cada vez Que vamos a la justicia La devolución De la justicia Es Usted no es competente Y el defensor Del pueblo De la nación No está Claro Bueno Otro día charlaremos Charlaremos al respecto No te robo más tiempo Walter Te agradezco un montón Este rato con nosotros No Al contrario Gracias Lucía Un abrazo Un saludo grande Pasaba Walter Martello Defensor adjunto Del pueblo De la provincia De Buenos Aires Tiene a su cargo El observatorio De adicciones Y consumos problemáticos De la defensoría Para hablar un poco Sobre lo que es El juego En los más jóvenes 48 minutos Pasaron de las 9 De la mañana Quédense hasta las 10 En vivo Acá en Mañana Sí